explicación del libro del apocalipsis capítulo 5 el libro sellado y el cordero apocalipsis 5 el rollo y el cordero y bien a mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos juan vio un libro a la diestra de dios sellado con siete sellos según apocalipsis 5 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos qué libro es algunos teólogos creen que es la biblia pero la biblia es un libro abierto todos la pueden leer con tan solo desearlo otros teólogos piensan que son todos los secretos celestiales del reino celestial pero el ignorar tales secretos no debía haber entristecido tanto a juan todavía hay otros que piensan que este es el libro que debía ser sellado hasta el fin por daniel según daniel 12 4 pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá pero esto evidentemente es una referencia a la compra de la propiedad de dios el pueblo de dios tenía una ley que al venderse una propiedad la carta de venta junto con la propiedad vendida pasaban a manos del nuevo dueño jeremías 32 6 al 15 dijo jeremías palabra de jehová vino a mí diciendo he aquí que anamiel hijo de salón tu tío viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla y vino a mí anamiel hijo de mi tío conforme a la palabra de jehová al patio de la cárcel y me dijo compra ahora mi heredad que está en anatot en tierra de benjamín porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate cómprala para ti entonces conocí que era palabra de jehová y compré la heredad de anamiel hijo de mi tío la cual estaba en anatot y le pese el dinero 17 ciclos de plata y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pese el dinero en balanza tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di la carta de venta a baruc hijo de nerías hijo de maasías delante de anamiel el hijo de mi tío y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel y di orden a baruc delante de ellos diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel toma estas cartas esta carta de venta sellada y esta carta abierta y pongas en una vasija de barro para que se conserven muchos días porque así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel aún se comprarán casas heredades y viñas en esta tierra del documento se hacían dos copias una se sellaba y se guardaba en un lugar seguro mientras que la otra permanecía abierta para cualquier trámite cuando dios creó al hombre él le hizo propietario de toda la tierra dándole todo el derecho sobre ellas génesis 1 26 al 28 entonces dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra cuando el hombre cayó en el pecado perdió entonces el derecho sobre la tierra génesis 3 17 al 19 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas en la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás asimismo perdió todo derecho y dominio sobre el paraíso génesis 3 23 y 24 y los acogió va del huerto del edén para que labrase la tierra de que fue tomado hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida perdió también la vida eterna génesis 3 22 dijo jehová dios de aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre literalmente el hombre se vendió a la esclavitud romanos 6 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia segunda de timoteo 226 y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él segunda de pedro 2 19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció la compra y propiedad de la persona cayó en manos de un nuevo amo satanás él apareció no sólo como dueño de todo el mundo lucas capítulo 4 versículo 5 al 7 y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos sino como su príncipe juan 12 31 ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera juan 16 11 y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado paulatinamente entró con tal osadía que dominó el mundo llegando a ser hasta el dios de este mundo segunda de corintios 4 4 en los cuales el dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios apocalipsis 13 2 al 4 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella de todos modos existía la ley de que otro pagara por el pobre algún familiar y rescatara sus bienes Levítico 25 23 al 25 La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo por cuanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido cuando el ángel exclamó quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Apocalipsis 5 2 y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos debe entenderse de esto que el digno debería ser un familiar a la humanidad y solvente como para rescatar a la humanidad de la esclavitud de satanás y juntamente con él rescatar toda su riqueza que es todo el mundo quien fuere capaz de alcanzar esto sería digno para tomar el libro de venta de la mano de dios y escudriñar sus escritos pero resultó que no se halló ninguno ni en el cielo entre los santos ni en la tierra entre los creyentes ni debajo de la tierra entre los muertos no sólo por las distintas ideas humanistas y sociales sino aún por las religiosas Apocalipsis 5 3 y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo es interesante recalcar ahora que aún entre todos los santos patriarcas, profetas, sacerdotes, reyes y apóstoles no se halló el digno quien pudiera acercarse y tomar el libro de las manos de dios ni aún maría la madre de jesús resultó ser digna y ella según la enseñanza de la iglesia oficial es la reina del cielo y permanece sentada a la mano izquierda del padre pero como vemos ella tampoco fue digna de tomar el libro de las manos del que estaba sentado en el trono ni siquiera le fue permitido ver su contenido Apocalipsis 5 3 y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo la tristeza de Juan es muy comprensible porque si no se hubiera hallado a uno digno poderoso capaz quien pudiera rescatar a la humanidad de la esclavitud y sus consecuencias del dominio extraño esta humanidad podría considerarse perdida para siempre Apocalipsis 5 4 y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo siete sellos en el libro de compra significan la plenitud de la medida de crédito significa esto que quien quiera que deseara volver a adquirir esta propiedad tendría que pagar su precio total y aún con grandes intereses al comienzo de este capítulo se dijo que la compra cayó en manos de un dueño nuevo el diablo y aquí vemos esta compra en las manos de Dios pero no hay en esto contradicción alguna porque también hemos visto que este tipo de compra se efectuaba mediante dos copias una era sellada y guardada en lugar secreto este era en efecto aquel verdadero documento la otra copia que daba a la vista para su examinación de manera que de esa segunda copia se apoderó Satanás pero la primera copia sellada estaba bien guardada esta permaneció en la esperanzada mano de Dios libertador familiar apocalipsis 5 5 y 6 y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra es el Señor Jesucristo él es en efecto nuestro inmediato familiar es pariente nuestro por nacimiento en cuerpo por su vida en este mundo y por sus pruebas como hombre pero además él es el hijo de Dios por eso él apareció como digno y capaz para rescatarnos él pagó todas nuestras deudas nos compró juntamente con todos nuestros bienes y aquí como se le describe en nuestro texto y aquí el león es decir rey él venció al esclavizador y usurpador Apocalipsis 5 5 y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos pero cuando Juan miró para ver a ese león de la tribu de Judá advirtió que era como un cordero inmolado Apocalipsis 5 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra así es como compró para sí mismo él resultó ser la ofrenda de nuestro rescate Juan 1 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo primera de Pedro 1 18 al 20 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postraros tiempos por amor de vosotros pero cuando el cordero alude al sacrificio sus siete cuernos indican la plenitud de su poder ya que los cuernos siempre han sido el símbolo de la fuerza Deuteronomio 33 17 como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés Levántate y trilla hija de Sion porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra Los siete ojos también son simbólicos y representan la plenitud de la visibilidad del cordero el Cristo esto queda confirmado por el hecho de que esos ojos de Cristo llevan el nombre de los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra Apocalipsis 5 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra esto significa que al igual que el espíritu de Dios llena y abarca toda la tierra así los ojos del Salvador siempre y en todas partes penetran al igual que su mente que todo lo abarca lo sabe todo introducción al gobierno adquirido Apocalipsis 5 7 al 14 y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número eran millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos aquí el señor lleva el nombre de raíz de david y en otros lugares él tiene el nombre de hijo de david mateo veintidós cuarenta y dos diciendo que pensáis del cristo de quien es hijo de dijeron de david de modo que como hijo de david él tiene derecho a su trono lucas uno treinta al treinta y tres entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin pero cristo es también simiente de abraham y como tal tiene derecho sobre palestina y sobre la tierra prometida a abraham génesis 15 18 en aquel día hizo jehová un pacto con abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de egipto hasta el río grande el río de éufrates galatas 3 16 ahora bien a abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es cristo el mismo salvador se llamó a sí mismo el hijo del hombre el que tiene derecho sobre toda la tierra mateo 9 6 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico devántate toma tu cama y vete a tu casa mateo 13 37 respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y versículo 38 el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo lucas los hombres se atribuyen la tierra a sí mismos defienden los límites y fronteras pero deben saber ellos que no son más que señores temporales de la tierra el verdadero y eterno señor de todo es cristo hebreos 1 2 en estos postraros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo por último él es hijo de dios que tiene autoridad sobre todo el mundo hebreos 1 6 otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de dios pero hasta el momento él no ha revelado su gobierno por eso el libro de compra aún permanece sellado en la mano del padre para ese acto cuando el hijo tomará el libro de compra de la mano del padre y entre en su gobierno por herencia le espera toda la creación agonizante en sufrimientos con temblor y temor Romanos 8 22 al 23 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo entonces Babilonia la gran ramera que es la iglesia apóstata será juzgada Apocalipsis 17 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas el anticristo será destruido segunda de tesalonicenses 2 8 y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida la serpiente antigua Satanás será echada de la tierra y encerrada Zacarías 13 2 y en aquel día dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia Apocalipsis 20 1 al 3 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo el mal será separado de la verdad y el bien Mateo 13 40 al 42 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes Mateo 13 48 al 50 y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes la maldición será retirada apocalipsis 22 3 y no habrá más maldición y el trono de dios y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán regresará el paraíso apocalipsis 2 7 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios en la tierra será instituido el reino de cristo apocalipsis 5 10 y nos has hecho para nuestro dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra entonces serán recordadas y complacidas todas las oraciones de los santos las que por la voluntad de dios le eran elevadas serán semejantes a ese incienso en vasos de oro que serán elevados al trono de dios mediante las manos de los representantes de la iglesia apocalipsis 5 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas copas llenas de oro de incienso que son las oraciones de los santos apocalipsis 8 3 al 4 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de dios el humo del incienso que son las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto por eso todo el mundo toda la creación celestial y terrenal entraron en acción y gran arrebatamiento y prorumpieron en alabanzas indetenibles en palabras de alabanzas para el cordero porque al fin llegó el momento para ellos en que se inicia el gobierno del cordero por eso es que los cuatro querubines y los veinticuatro ancianos cayeron ante el cordero y le adoraron como a dios y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos versículo catorce los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos los apóstoles no recibieron adoración hechos 10 26 más pedro se levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre tampoco los ángeles la recibían pero muchas veces los hombres se postraban delante de cristo como delante de dios aún durante su vida terrenal y él recibía esa honra porque él era ese digno mateo 2 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre maría y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra mateo 9 18 mientras él les decía estas cosas vino un hombre principal y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá mateo 14 33 entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de dios mateo 15 25 entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme mateo 20 20 entonces se le acercó la madre de los hijos de ese vedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo mateo 28 17 y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban todos los ángeles alabaron al cordero apocalipsis 5 11 y 12 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y aún toda la creación del mundo alababa a dios y al cordero es decir al hijo de dios a la par como a dios apocalipsis 5 13 y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos toda esa alabanza los querubines la respaldaban con amén apocalipsis 5 14 los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos que nos da el ejemplo de respaldar con la palabra amén sus verdaderos testimonios y oraciones de creyentes deseando Amén. Amén.